La Corte Suprema estudia un caso de tres inmigrantes que podrían ser acusados de robo de identidad por haber usado un número de seguro social que no era de ellos. Wendy Castillo nos habla acerca de este hecho. Adelante, Wendy, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Les cuento que la noticia ha caído como un balde de agua fría para muchos, quienes dicen que no les ha quedado otra alternativa que trabajar con un número de seguro social falso. Ahora temen que la Corte Suprema dé luz verde para que en todos los estados puedan procesar fácilmente a los inmigrantes por robo de identidad. A Juana Alonso le aterra la idea que el gobierno en un futuro no muy lejano pueda enjuiciarla debido a que desde hace 30 años ha usado un seguro social falso para poder ganarse la vida en este país. Y gracias a ese número de seguro social que yo inventé, pude trabajar, pude sacar a mis hijos, dos con carrera, una que está para abogada. La preocupación surge después que la Corte Suprema de Estados Unidos aceptara escuchar los argumentos del caso de tres indocumentados en el estado de Kansas, acusados de robo de identidad. Esto después que una corte de este estado anulara condenarlos, argumentando que la ley actual no permite a los estados procesar a indocumentados cuando se trata de un delito federal. Lo que realmente está en el fondo de ir a la Corte Suprema para sancionar al que use un número de seguro social es eliminar cualquier posibilidad de que esa persona se pueda legalizar en un futuro. Si la Corte Suprema revoca la decisión del Tribunal de Kansas, entonces todos los estados de la nación podrían procesar y enjuiciar a millones de inmigrantes por robo de identidad, algo que para Juana dice es injusto. No somos rateros, no venimos a robar, lo hicimos por necesidad. La última palabra la tiene la Corte Suprema. En Los Ángeles, Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.